Los minutos negros es una cinta que participa en la categoría de largometraje mexicano en la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y que cuenta la historia de Vicente Rangel, un músico convertido en detective que pasará los minutos más negros de su vida al intentar atrapar a un asesino de niñas en un corrupto pueblo petrolero en el Golfo de México. Basada en el libro de Martín Solares, Los minutos negros es una cinta del género policíaco que sorprende a la audiencia con una historia que a pesar de estar ambientada en un México de los setentas, bien podría suceder en la época actual. Yo los invito a ver la película para ver el trabajo de Carlos ahí y también para que confronten las peores pesquillas que pueden tener ustedes sobre los años setenta, sobre lo que se gestó bajo un puño de hierro en este país y para que vean hasta qué rincón de nuestro territorio llegaba al poder de los más poderosos. En entrevista exclusiva, el director de la cinta, Mario Muñoz, nos platicó el trabajo que realizó con Martín Solares para pasar 300 hojas del libro a hora y media de una película que plantea hasta dónde se puede encontrar la verdad en este país. Yo digo que lo escrito es como, alguna vez oí a alguien decir que es como un gran planeta que tiene una atmósfera que te jala todo el tiempo la gravedad y Martín pues obviamente tenía la gravedad de todo lo escrito de los diez años que llevaba, entonces como que para hacer un guión te tienes que despegar de la novela, entonces de repente como que escribíamos y ya cuando nos dábamos cuenta ya estábamos de regreso en el planeta de la novela, entonces como que fue todo un proceso de realmente podernos despegar y eso por un lado y por otro también el amor que yo le tenía a la novela, porque decía cómo hacemos para conservar lo más que se pueda de todo esto que está tan brillante. Los minutos negros logra construir un clima de suspenso cuyo tema principal es la corrupción generalizada que existe contra aquellos que intentan hacer su trabajo de la forma más correcta y honesta posible, por lo que la película te deja el planteamiento si ser un héroe en México todavía es algo posible. Yo decía bueno cómo puedes crear un héroe, porque además en las películas de policías americanas siempre el policía es el héroe y aquí siempre es el villano, entonces sí para mí era muy importante como decir bueno qué significa ser un héroe, cuáles son las consecuencias de ser un héroe, en qué problemas te puedes meter, pero ciertamente creo que la película busca generar esas preguntas para que uno como en su quehacer de todos los días pueda decir bueno me hago de la vista gorda o veo las cosas como son, porque ver las cosas como son me compromete hacer algo. Música 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 Música